Muy buenas gente, aquí Gino, ya está aquí, ya está aquí, os voy a decir hoy los 30 ganadores de las betas de Heroes of the Storm. Muchísimas gracias a todos por participar, a los que no hayan podido participar, pues os habéis quedado sin beta, esto es así, había que participar. Y deciros antes de nada, para todos aquellos que resulten ganadores, ¿qué tienen que hacer? Muy bien, se tienen que poner en contacto conmigo por un mensaje privado en YouTube, en el cual me digan tanto el battle tag como el mail que están asociados a la cuenta a la que vayan a meter la clave. Esto es imprescindible, si no me mandáis ni el battle tag ni el mail, yo no os voy a dar la clave, me pongo aquí y saco el garrote, ya os lo he dicho. Bien, esto es para, esto se debe pasar a Blizzard para que vea que no se venden las claves y todas estas cosas, ya sabéis, hay que ser aquí muy legales. Así que como ya os digo, me tenéis que mandar por mensaje privado el battle tag que consta de el nombre, la almohadilla y los cuatro dígitos que tenéis en la cuenta de Battle.net y el mail que está asociado a esa cuenta. Si a lo mejor habéis ganado vosotros y no es para vosotros, si es para un amigo, se la tenéis que pedir, le tenéis que pedir tanto su battle tag como su mail, si no, va a haber problemas, ya lo aviso. Así que nada gente, muchísimas gracias a todos, como ya digo, por participar. Enhorabuena a los ganadores que vais a ver ahora. El sorteo lo he hecho desde una página que elige los comentarios totalmente aleatorios, aunque hubieseis metido varios comentarios, esa página los descarta y solo te coge uno, o sea que aunque hubieseis puesto 100 comentarios, tendréis las mismas posibilidades de ganar, eh. Ya os digo, es totalmente aleatorio, así que allá vamos, que lo estáis deseando, que estáis deseando de los ganadores, ahí. Antes de nada decir también que dentro de poquito volveré a tener más betas para sortear de Heroes of the Storm, así que si no os ha tocado, pues no os preocupéis que dentro de poco habrá más sorteos. Así que nada gente, ha sido un placer este sorteito bueno en el canal para todos aquellos que estaban interesados en la beta de Heroes. Y allá vamos, que si no me enrollo mucho. Venga va, enhorabuena a todos. Venga va, enhorabuena a todos. Venga va, enhorabuena a todos. Venga va, enhorabuena a todos.